Encontré esta brutal capilla gracias a una noticia en un periódico. El artículo mencionaba el robo de una impresionante imagen de bronce de Jesucristo, que había sido una pieza central del lugar. Lo más interesante es que esta capilla anteriormente formaba parte de un colegio religioso concertado. Este colegio tenía una rica historia y era conocido por su impresionante arquitectura y su gran influencia en la comunidad local. En su totalidad, el colegio está en muy mal estado. Se nota que han entrado a destrozarlo y hay indicios de que ha habido gente viviendo dentro. Por lo tanto, es importante ir con pies de plomo al echar un vistazo en este lugar, ya que la situación puede ser impredecible y potencialmente peligrosa. Mola muchísimo ver algunas clases que aún se conservan en perfecto estado, pero son muy pocas. La mayoría las han reventado a conciencia. Me encontré algo muy extraño y es que ya desde fuera en una ventana me di cuenta de que había muchísimas abejas, pero no le di mayor importancia. Una vez dentro, en una de las habitaciones, había cientos de ellas apiladas en la ventana, muchas de ellas muertas. Esto ocurre cuando las abejas se mudan de la colmena para buscar un nuevo hogar. Al no encontrar alimento, acaban muriendo. Si no las molestas, no hay ningún problema, pero como se sientan atacadas, ya puedes correr o puedes acabar palmando. En todas partes del edificio estaba lleno de cuadros super turbios. Dan muy mal rollo, la verdad. Si alguien realmente ha estado viviendo aquí, no me imagino despertarme en medio de la noche y ver estas cosas colgadas de la pared. Ya tendría bastante con dormir en un colegio abandonado como para encima dar más motivos para que me dé un infarto nocturno. Aún hay cosas muy chulas de ver. Revistas de los años 90 y cartas de los años 80 escritas a mano. Normalmente estos sitios están llenos de información interesante sobre el lugar y el por qué acabó en este estado. Esto es lo único que los ladrones no quieren, pero estaba seguro de que en este colegio tendría que haber una biblioteca. Esto es lo más parecido que encontré a una biblioteca en el colegio. Vale que no es tan impresionante como la desniace, pero tiene su punto poder ver lo que queda de esta. Que la verdad que lo que es quedar, pues como que queda poco, pero los libros que aún están su estado es perfecto. Y ahora el punto fuerte del colegio. Justo en esta cruz estaba una imagen de Jesucristo hecha de bronce de un tamaño descomunal. Aún sigo pensando cómo la habrán descolgado con el peso que tendría. Una cosa sí tengo clara, esa figura ya está fundida y vendida, por desgracia. Es una pena que la gente destroce todo a su paso. Esta capilla tenía que ser muchísimo más impresionante, sin reventar por la gente. Me molesta muchísimo que la gente robe las cosas, pero puedo llegar a entender la finalidad de conseguir dinero. Pero destruir por destruir, nunca lo entenderé. Al final me voy a acabar montando un negocio de esos que te dan 10 minutos y un bate de béisbol para destrozar toda la basura que haya almacenada en cuatro paredes. Con suerte me forro y dejó de trabajar. El desván estaba lleno de material escolar, tanto de sillas, mesas y libros. Pero aquí estaban en muy mal estado. Imagino que al cerrar subieron aquí la mayoría de las cosas para conservarlas. Pero la humedad le ha pasado factura. El colegio cerró en el año 2008 y desde entonces está completamente abandonado.